Este convenio permitirá acceder ágilmente a todo el ciclo de las compras públicas, la ruta del dinero, algo que es de suma interés para la ciudadanía. Y también con esta iniciativa hay que decirlo que nuestro país se consolida en una tendencia global, pues hay diversos gobiernos que están promoviendo esquemas de apertura de contratación pública. Requerimos dar certidumbre jurídica y requerimos entonces que haya también más inversiones para que fluya la economía y podamos avanzar en un mejor y mayor desarrollo económico para el bienestar de la población. ¡Gracias!